¡Suscríbete al canal! El gobierno de la Ciudad de México, Ciudad Innovadora y de Derechos, les da la más cordial de las bienvenidas al acto de inauguración de la segunda etapa del Parque Cantera en el marco del programa Sembrando Parques. Es por eso que en esta tarde nos honra y distingue con su presencia el alcalde de Coyoacán, señor Rigoberto Ávila Ordóñez. El secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Maestro Jesús Antonio Esteba Medina. La secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, doctora Marina Robles García. El director general de la planta productora de mezclas asfálticas, ingeniero Reyes Martínez Cordero. El secretario administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria. Preside este acto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum-Pardo. Del mismo modo, agradecemos contar con la gentil presencia en esta tarde de la directora general de Servicios Urbanos, arquitecta Tania Carro Toledo. La proyectista del Parque Cantera, arquitecta Lina María Puerta. El proyectista del Parque Cantera, maestro Andrés Pastor. Saludamos a la directora médica del Instituto Nacional de Pediatría, doctora Mercedes Macías Parra. A las y los integrantes de los comités vecinales. A las y los integrantes de la Red de Mujeres Jacaranda. A las y los integrantes de las comisiones de participación comunitaria. A la presidenta de Cami, Las Pleyades, a C. Licenciada Lourdes Morales González. Saludamos con mucho gusto en esta tarde contar con la gentil presencia del alcalde de Tláhuac, licenciado Ernesto Romero Elizalde. Nos acompaña el alcalde de Miguel Hidalgo, licenciado Abraham Borden Camacho. El alcalde de Milpalta, señor Misael Pérez Cruz. También nos acompaña en esta tarde la diputada federal Erika Vanessa del Castillo Ibarra. Saludamos a los diputados y diputadas en el Congreso de la Ciudad de México. Diputada Indalí Pardillo Cadena. Gerardo Villanueva Albarrán. José de Jesús Martín del Campo Castañeda. Xochitl Bravo Espinosa. Y diputada Miriam Valeria Cruz. Asimismo agradecemos contar con la gentil presencia en esta tarde de todas las vecinas y vecinos, familias, niñas y niños de la Alcaldía Coyoacán presentes en este acto. Saludamos a los representantes de medios de comunicación, influencers, youtubers y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Damas y caballeros, sean todas y todos bienvenidos. A continuación, los invitamos a observar y escuchar la siguiente videoproyección. Me da mucho gusto estar con ustedes porque hoy ya inician las obras de una demanda histórica de todos los que viven alrededor de esta zona. Que es que la cantera, que esta parte que se comparte con la planta de asfalto, se convierta verdaderamente en un parque. Es hermoso porque mucha gente de aquí no sabíamos ni a dónde irnos a meter un ratito a las zonas verdes. Y pues ahorita que tenemos este parque, lo estamos aprovechando al 100. Aquí respiro aire fresco, me ilumina los ojos ver tanta vegetación. Me gustan mucho específicamente los juegos, ya que me vivía todo mucho con mis hermanos, antes ni se veía nada. Antes era la planta de asfalto y nada más lo que veíamos todos los vecinos de aquí de Villa Panamericana, puro polvo que estaban escarbando, que estaban haciendo. Y nos decían, los doctores, es que ustedes viven cerca de la planta de asfalto y todo ese polvo les está haciendo daño a los niños. Y ahora no, pues ahora está súper mejor, estamos felices con este parque. Construir un parque de cuatro hectáreas en la Ciudad de México, que antes estaba cerrado, que era además una demanda de la ciudadanía en toda esta zona, es fundamental para recuperar el espacio público, particularmente Coyoacán. Gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias a todas y todos por su atención. Enseguida, damas y caballeros, escuchemos las palabras de bienvenida a cargo del señor Rigoberto Ávila Ordóñez, alcalde de Coyoacán. Buenas tardes, buenas tardes, tengan todas, todos ustedes, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, distinguidas y distinguidos miembros del gobierno de la Ciudad de México y personalidades que nos acompañan aquí en el presidium, legisladoras, legisladores, organizaciones sociales de mujeres, vecinas, vecinos. Es un honor para mí darles la bienvenida a todas y todos a la Alcaldía de Coyoacán. La zona de los pedregales es fundamental para nuestra demarcación. Aquí converge el pasado, el presente y el futuro de Coyoacán. Los pedregales representan la lucha de los Coyoacanenses por mejorar sus condiciones de vida. Esta representa la historia de las familias que encontraron en esta zona, entre los restos de la erupción del Chitle, el lugar donde sería su hogar. Por este motivo, los vecinos encuentran un valor material e inmaterial por la tierra, su identidad y la defensa de lo público, a través de un esfuerzo que ha sido decidido por parte del gobierno de la doctora Sheinbaum y sobre todo también por el compromiso de las vecinas y vecinos, es que hoy es posible materializar la recuperación de un espacio público digno, moderno, funcional y sustentable en beneficio de todas y todos los habitantes de la ciudad, pero en especial de las niñas, los niños y la juventud de Coyoacán. El Parque Cantera permite que los habitantes de esta histórica zona se apropien de los espacios que siempre les han pertenecido. En este parque se puede hacer deporte, caminar con la familia, realizar actividades deportivas, pero sobre todo hacer comunidad, fortalecer los vínculos de las familias y de los vecinos para el bien de todas y de todos. En este gran espacio que perteneció a la planta de asfalto, hoy se encuentra un nuevo pulmón que contribuye a mejorar el entorno y la calidad de vida de las personas en un ambiente de armonía y en absoluta convivencia con la naturaleza. Los derechos no deben quedar solamente como frases o enunciados aislados. Los derechos cobran vida cuando todas las personas pueden ejercerlos. Son las políticas públicas, como sembrando parques, las que materializan el derecho a la salud, al deporte, al esparcimiento, a la recreación y a un medio ambiente sustentable y sostenible. Gracias, doctora Claudia Sheinbaum, por acercar y consolidar con este nuevo parque cantera una ciudad innovadora y de derechos. Muchas gracias. Las palabras del señor Rigoberto Ávila Ordóñez, alcalde de Coyoacán. Ahora escuchemos la intervención del maestro Jesús Antonio Esteba Medina, secretario de Obras y Servicios. Buenos días a todas y a todos. A continuación les informo las cifras y en qué consistió este proyecto. El parque cantera se compone de dos etapas que en total suman más de 4.6 hectáreas y que integradas a lo que existía nos van a dar cerca de 7 hectáreas de superficie intervenida. Entre los reconocimientos que recibió en la primera etapa este parque están tanto una mención honorífica en el Landscape Design de París como en el Architecture Masterpiece de 2020 y este año pues se estará inscribiendo a la segunda etapa. Adelante. Aquí las imágenes de cómo se transforma un espacio. La transformación del país y de la ciudad se refleja en estas transformaciones. Esto pudo haber sido un desarrollo inmobiliario, pudo haber sido un centro comercial y termina en espacio público, en un lugar donde se siembran derechos. Esto es parte del proyecto Sembrando Parques que realizamos en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y con una visión de sostenibilidad, de dejar a la naturaleza, hacer su trabajo, de respetar a la naturaleza, de crear vectores polinizadores. Adelante. Aquí la paleta vegetal que como mencionaba se revisa y se diseña con base en los criterios que maneja la Secretaría de Medio Ambiente a nivel de toda la ciudad. Finalmente este parque es reflejo de las políticas de la ciudad en general, de las políticas de transformación. Adelante. Los jardines polinizadores que mencionaba, aquí se sembraron cerca de 800 árboles y más de 150 mil, creo que son arbustos y plantas. Adelante. Espejos de agua, también importante el espacio para la recreación, para la contemplación. Adelante. Los foros al aire libre como parte de esta convivencia y de este ganar un espacio público donde se siembra convivencia, donde se siembra oportunidades de interactuar y que finalmente resultan en una sociedad más justa, se cosecha una sociedad más justa. Si se siembra este tipo de actividades o de espacios con esta visión. Diferentes terrazas que se intervinieron. Aquí el lenguaje arquitectónico de la roca, esta cantera que dio para los pavimentos de la ciudad durante muchos años y sigue dando, ya no como explotación de canteras, sino fabricando mezcla, es un lenguaje que se utilizó como lenguaje arquitectónico y como ven, todas las bardas utilizaron parte de la roca que teníamos en este sitio. Adelante. Zonas de mascotas, siempre un espacio que se diseña en conjunto con la ciudadanía y se entiende las necesidades, se apropia la ciudadanía de él y lo siente como parte de su día a día. Entonces, vimos la necesidad o el requerimiento y solicitud de los ciudadanos de tener más espacio de mascotas y en la segunda etapa así lo consideramos. Andadores peatonales por más de dos kilómetros, que ya es un buen ejercicio circularlos en estas subidas y bajadas que nos da la topografía del parque. Y que también, ¿qué se está sembrando ahí? Pues ejercicio, se está sembrando y se va a cosechar salud, salud física de los que vienen y lo ocupan. Adelante. La iluminación con leds, otra vez aquí la innovación y la sostenibilidad del parque, también como lenguaje de todas las intervenciones que se hacen por parte de este gobierno. Las zonas de módulos de servicio, tenemos dos ya, una en la parte baja y otra en la parte alta. Un sistema de riego que va a ayudar al mantenimiento de todo este parque para cerca de 4.6 hectáreas y tiene casi dos kilómetros de longitud. Adelante. Bueno, entre las instalaciones que se diseñaron en la primera etapa está la pista BMX, la cancha de voleibol playero que ha tenido mucho éxito y que ya nos mencionaban ahorita en el recorrido, que ha tenido resultados de gente que salió de esta cantera de jugadores o de deportistas que se están formando en este espacio. Adelante. Bueno, además están las canchas de básquetbol, de fútbol, la ciclovía, la trotapista con tartán. Y esta es la imagen del Pilares que dialoga arquitectónicamente con el espacio, con estos muros de piedra y con las vistas hacia este lugar. Y pues aquí lo que me queda es, aquí muy importante, esto se logró gracias a que se recuperaron los, bueno, se construyeron bodegas, laboratorios y se movieron dentro de la planta de asfalto. Entonces, la primera etapa consistió en eso y ahí se invirtieron 65 millones. En total, la inversión del parque son 130 millones. Y solo me queda agradecer a todos los que participan en estos proyectos, desde los trabajadores, que son quienes llevan a cabo el aspecto físico, pero que también dejan plasmado con su intervención el arte y la calidad de lo que se construye. Eso es muy importante mencionarlo. Pero eso tiene que ver con una mística de empresas, gobierno, de servidores públicos, de supervisión. Aquí la empresa, a Roberto Álvarez, muchas gracias. A los arquitectos, a Andrés Pastor y a Lina Puerta, que mencionamos hace unos momentos y que ya recibieron esas menciones honoríficas. A la supervisión de Luis Roca y el equipo de servicios urbanos, a Tania Carro. En su primera etapa, a Efraín Morales, que es quien inició con todos estos parques cuando estuvo por acá, por la Secretaría de Obras. Yael Cerdeño, el residente, los que se quedan sin dormir muchas noches para que esto se concluya. A la Secretaría de Medio Ambiente, toda la labor que hacemos en conjunto con Marina. A la Universidad Nacional Autónoma de México, a Luis Álvarez y Casa, que nos ha acompañado en muchos proyectos, y que en especial aquí el poder tener acceso a la colonia de Santa Úrsula y de Ajusco, es gracias a que la universidad nos cede ese espacio para el Pilares y para el acceso. Pues es cuanto. Muchas gracias. Estimamos la intervención del maestro Jesús Antonio Esteba Medina. Damas y caballeros, a continuación, escuchemos el mensaje que nos dirige la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Me da mucho gusto estar aquí, entregando este parque. Muchas gracias a Rigoberto Ávila, que es un luchador social desde hace muchas décadas, que lo queremos mucho. Al equipo de gobierno, a Jesús, el mejor secretario de obras que haya habido en la Ciudad de México. Marina, gran secretaria de medio ambiente, a Reyes, que es el director de la planta de asfalto, y a Luis Álvarez y Casa, que además de ser compañero del Instituto de Ingeniería de la UNAM, hoy es autoridad universitaria y nos han permitido tener un acceso a Santa Úrsula. Somos vecinos en este parque de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de la Nación. Así que muchas gracias. Arriba la UNAM, Goya. Cuando iniciamos nuestra campaña para la jefatura de gobierno, hicimos un trabajo con Marina Robles, que preguntamos a mucha gente de la ciudad, ¿cuál es la ciudad que soñaba? Así preguntamos, ¿cuál es la ciudad que sueñas? Y cerca del 70% de las personas decían, un lugar donde mis hijos puedan jugar. Y eso es lo que estamos entregando hoy, un lugar público donde los niños y niñas de toda esta zona tan importante de Coyoacán puedan jugar libremente, puedan sentirse felices. Porque al final esa es la labor de un gobierno que se dedica a la ciudadanía, a la gente, a ser feliz a la ciudadanía, de distintas maneras. Entregando los recursos del pueblo, los recursos públicos, para regresárselos a la ciudadanía, a la gente, y permitir que estos espacios que se pretendían privatizar sean hoy un espacio público. Y es muy de fondo esto, muy, muy de fondo. Recuerden que en la administración anterior, aquí querían hacer la ciudad de la tecnología, no sé si se acuerdan, privatizando este espacio público, dándoselo a los desarrolladores inmobiliarios. De igual manera en Tlalpan querían hacer la ciudad de la salud, que no era más que entregar espacio público para beneficio de los desarrolladores inmobiliarios. ¿Se acuerdan que inclusive Avenida Chapultepec lo querían hacer una plaza comercial? Constitución del 17, el CETRAM, ya lo habían privatizado para construir ahí una plaza comercial. Bueno, pues nosotros recuperamos Constitución del 17, y hoy hay una preparatoria pública del Instituto de Educación Media Superior, ahí en Iztapalapa. Avenida Chapultepec, hoy es una de las avenidas más bonitas de la Ciudad de México, con recursos públicos, sin necesidad de privatizar ni un solo centímetro. No se requiere la privatización del espacio público para construir espacios dignos. Y aquí, que iba a ser un espacio privado, pues hoy estamos entregando uno de los más bellos parques de la Ciudad de México. Un espacio público para la gente, por la gente, y para beneficio de los niños, niñas, jóvenes de la Ciudad de México. Y digo que es profundo esto, porque recién estamos leyendo el libro de A la mitad del camino, de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y él dice, que desde aquí le enviamos un saludo, y él dice, en el libro hace una gran reflexión, que dice que lo más importante en esta cuarta transformación, en el proyecto que representamos, es la revolución de las conciencias. Es lo único que va a hacer irreversible el cambio. Fíjense, cuando yo estudié en la universidad, en la Facultad de Ciencias, me tocó vivir un movimiento universitario, uno de los primeros movimientos estudiantiles en contra del neoliberalismo. Se decía entonces, el entonces rector Carpizo decía, que la educación no se valoraba porque no costaba. El discurso era que valía más una cajetilla de cigarros que la educación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y nosotros decíamos que las cosas no tienen por qué tener un valor económico para que se reconozca. Que la educación no es una mercancía, no es un privilegio, es un derecho consagrado en el artículo tercero de la Constitución. Así que no es un asunto de que tenga que valorarse mercantilmente, un derecho para valorarse. De igual manera, todo el discurso que se hizo del Seguro Popular, pues tenía que ver con eso, con que para que se valorara la salud, tenía que costar, y que tendría que darse un seguro para que se reconociera que la salud valía. Y por eso se le llamaba seguro, como si fuera un seguro privado. De igual manera, hoy el que ahora es diputado por Coyoacán, Cuadri, tiene muchos libros que dicen que la naturaleza tiene que tener un valor para que sea reconocida. Que no puede valorarse si no hay un valor económico. Y que los espacios públicos se abandonan porque no tienen un valor económico, porque la gente no paga por entrar. Esa es la gran diferencia, esos son los dos grandes proyectos. Eso es lo que nos tiene que quedar a nosotros, que tenemos que transmitir a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestras vecinas. Que es el interés colectivo por encima del interés individual. Que son los derechos colectivos por encima de los privilegios. Eso es lo que representa la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. No se trata de una concepción en donde solo lo que cuesta o solo el valor personal es lo que nos va a sacar adelante. Muy por el contrario. Es la comunidad, es el amor al prójimo, el amor al otro, el darnos la mano para que nadie se quede atrás, el amor a la naturaleza, a nuestra patria. Eso es lo que nos tiene que convencer y tenemos que seguir convenciendo a todos y a todas de que esos son los grandes valores que han construido nuestra patria. hoy que celebramos 200 años de la independencia de México, justamente las tres primeras transformaciones representan ello. Es el valor colectivo, el valor de la patria, de la nación por encima del interés individual. También hoy que estamos conmemorando 500 años de resistencia, eso es lo que refleja no llamarle solamente los 500 años de la caída de Tenochtitlán, es reconocer que hay pueblos originarios en México que siguen luchando y defendiendo sus culturas, defendiendo sus lenguas, defendiendo sus valores. Eso es la cuarta transformación de la vida pública de México. Por eso el Parque Cantera representa muchas cosas, representa el mejor regalo que le podemos dar a Santo Domingo a los 50 años de la celebración de esta colonia que se fue formando, el mejor espacio público que pueda haber en la ciudad. Representa también que el valor público de lo público es fundamental, que no es la mercancía, que no es el privilegio, que son los derechos de los habitantes de la ciudad y los habitantes y las habitantes de la ciudad tienen derecho a la educación pública para todos y para todas. Tienen derecho a la salud pública para todos y para todas y tienen derecho a un espacio público de la mejor calidad para todos y para todas. Eso representa la cuarta transformación de la vida pública de México en la ciudad de México. Por eso creamos universidades públicas como la Rosario Castellanos, aumentamos el Instituto de Educación Media Superior, por eso nos hermanamos con la UNAM Universidad Pública que representa la historia de México de nuestra ciudad y que representa también que la educación pública es la mejor de todas. Por eso damos una beca a todos los niños y niñas desde preescolar hasta secundaria, universal a todos y a todas, porque para nosotros la educación pública va más allá solamente de los maestros y la escuela. Representa realmente que las familias tengan suficientes recursos para que sus hijos e hijas puedan tener una educación de calidad. Esa es la cuarta transformación de la vida pública de México en la ciudad de México. Y para mí este espacio es muy especial también porque personalmente por aquí andaba Manolo Carranza y Baltasar Gómez no anda por aquí pero sí anda Manolo. Cuando yo estudié en la facultad yo entré al CSH Sur en 1978 y a la facultad de ciencias en 1981 mi número de cuenta es 78 1726 1-0 que es los dos primeros números pues son el año en el que uno entró. En realidad entramos a finales de 77 pero 78 ya es el año en que entré al CSH. Y por ahí del 82 teníamos un grupo de estudiantes que decidimos que no solamente era importante estudiar yo estudié física sino también que lo que estudiamos se lo pudiéramos transmitir a los habitantes que estaban alrededor de Ciudad Universitaria la facultad de ciencias pues da muy cerca de Santo Domingo e hicimos un grupo de trabajo de alfabetización en Santa Úrsula ahí con Manolo Carranza que anda por aquí así que desde entonces se decía que era fundamental que la cantera fuera un espacio público para los habitantes de Santo Domingo de Santa Úrsula de los Pedregales así que para mí también es una entrega personal a los habitantes de la Ciudad de México de esta zona que tanto nos dieron porque gracias a los impuestos de todos y todas pudimos estudiar y es una manera de regresarle a los habitantes de Santo Domingo de Santa Úrsula de Pedregales pues lo que nos dieron porque gracias a ustedes pudimos estudiar y es la manera en que nosotros damos un enorme agradecimiento como dice el presidente amor con amor se paga así que muchas gracias y quiero cerrar con algo muy especial hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena y son precisamente las mujeres indígenas las que quizá han tenido la mayor carga en la historia de México y a las que menor reconocimiento se les ha dado hace poco recibí una carta de un punto de acuerdo que se hizo en el Senado de la República por senadoras entre ellas la senadora Jesúsa que hoy dejó de ser senadora porque tomó su lugar la ministra Olga Sánchez Cordero a quien también le enviamos un gran saludo desde aquí y a Jesúsa y algunas senadoras de Morena presentaron un punto de acuerdo que fue aceptado en donde pedían esto es importante y va a ser nota y va a entrar a un debate nacional y que bueno ahorita si quieres cantamos el himno nacional pero déjenme anunciar esto es que está cantando el himno nacional en náhuatl pero vende para acá para que termines de cantar el himno en náhuatl o ahora lo cantamos al final del evento pues entonces este punto de acuerdo planteaba lo siguiente que ahí donde está la glorieta de Colón pusiéramos a Colón en un reconocimiento como un gran personaje internacional en una zona que se llama el parque de las Américas y ahí donde está la glorieta de Colón hagamos una escultura dedicada a la mujer indígena y después de ese punto de acuerdo hemos estado recibiendo muchas cartas de muchas mujeres indígenas de distintas naciones pueblos culturas originarias y por aquí anda un escultor que nos va a ayudar Pedro no sé si anda por ahí Pedro Pedro Reyes que es un gran escultor mexicano que está haciendo una escultura de la mujer olmeca que es el origen de los orígenes así que el día de hoy con todo el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia anunciamos que la glorieta de Colón muy pronto y acerca de este día 12 de octubre que es el día de la raza es el gran reconocimiento a los 500 años de resistencia a las mujeres indígenas de nuestro país a ellas a ellas nos debemos por ellas estamos es la historia de nuestro país de nuestra patria claro que reconocemos a Colón pero hay dos visiones hay una visión del descubrimiento de América esa visión pues es la visión de Europa porque en Europa pues descubrieron América pero aquí ya había civilizaciones entonces civilizaciones milenarias y hay otra visión desde aquí de que en realidad pues llegó un europeo a América que hizo un encuentro entre dos lugares y después se vino la conquista aprovecho también para decir ya que estamos en el debate de este evento que hubo entre senadores panistas y un partido de ultraderecha español que se llama Vox se quitaron la máscara los panistas porque imagínense este partido de Vox español dijo por aquí tengo tal cual lo dijeron déjenme ver si lo encuentro ahí Sebastián ya no encuentro exactamente tal cual lo dijo España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas así que había que celebrar de acuerdo con ello los 500 años de la caída de Tenochtitl y sabemos que los mexicas pues era un imperio nadie trata de hacer una visión romántica pero que no nos digan el genocidio que cometieron los invasores españoles así que son dos visiones también es esta visión de aquellos que fueron a buscar a Maximiliano para que gobernara México porque los mexicanos no nos podíamos gobernar así que nosotros somos la visión juarista la visión de que los pueblos tienen derecho a gobernarse que se establece en el 39 y 40 de nuestra constitución y en esa perspectiva pues son dos visiones el parque cantera es la visión de lo público de los derechos la visión en donde queremos un México en donde nos encontremos y en donde el recurso público sea para disminuir desigualdades para atender a los más pobres es un discurso y una misión y un proyecto de nación que lo que busca es igualdad derechos justicia social que sabe que la seguridad y la paz solamente son fruto de la justicia y este parque cantera es justicia social también y por eso estamos muy contentos de entregar este parque que es naturaleza pero es justicia social también y también la reivindicación de la mujer indígena y lo que representa en nuestra historia pues también es justicia social es reconocimiento de nuestros pueblos de los pueblos originarios de los pueblos originarios y lo que representan las mujeres es el mejor homenaje que podamos hacer a las mujeres de México a las mujeres indígenas hoy en el Día Internacional de la Mujer Indígena así que ahí donde está la estatua de Colón se va a mover a un lugar digno con autorización de Lina y ahí va a haber el reconocimiento a las mujeres en nuestra historia pero particularmente a la mujer indígena eso también es justicia social muchas gracias a todos y a todas agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo jefa de gobierno de la Ciudad de México bueno muy emocionado porque es la primera vez que se hace este anuncio de este monumento y creo que es oportuno en el contexto de esta masa volcánica hay un hecho interesante que cuando existía Tenochtitlán los antiguos mexicanos utilizaban esta cantera para hacer sus esculturas y sus artefactos Coyoacán pues ya estaba digamos en tierra firme y se movían piedras que se sacaban de este preciso lugar y se movían sobre una especie de trajinera para levantar las grandes pirámides y las grandes esculturas que es algo que desde hace más de cuatro mil años hemos estado haciendo en México que es la talla directa en piedra somos un pueblo que desde las primeras civilizaciones los olmecas la cultura mezcala se ha dedicado a plasmar en ese sustrato mineral su espíritu y me siento muy honrado de la oportunidad de poder continuar esta tradición sobre todo porque es una tradición en México que no se ha perdido la mayoría de las otros países ahora lo hacen todo con robots y aquí tenemos un talento en el cual hemos formado un grupo de artesanos que vamos a estar trabajando en este monumento para un lugar tan importante como es la avenida reforma es una gran responsabilidad que yo tomo con 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 gran seriedad y con un profundo sentido de amor por nuestro país porque pues también se trata de una escultura a la tierra la escultura se llama Tlali que significa tierra en náhuatl y la tierra es una imagen femenina es decir el crecimiento es más Tlaltecutli en 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 la que es tierra que es Tlali está incorporado dentro de la diosa Tlaltecutli que es como esta representación de las fauces de la tierra que todo lo devoran y que todo lo dan porque todos venimos de la tierra y todos volvemos a ella y es la tierra la que debe de estar en nuestra mente porque no solamente es nuestro pasado sino en el siglo XXI nuestra supervivencia depende del cuidado que tengamos de la tierra y por eso es tan importante dedicar un monumento a la mujer indígena y a la tierra porque si alguien nos puede enseñar cómo se cuida a este planeta son nuestros pueblos originarios y es precisamente lo que debemos de voltear a aprender muchas gracias estimamos la intervención del escultor Pedro Reyes invitamos a todos los presentes a ponerse de pie y descubrirse la cabeza para que escuchemos la entonación del himno nacional ¿ya? ¿ya? ¡Gracias! 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 Señores míos, ellos y ellas, este himno nacional en el idioma azteca, 100% indígena, lo aprendí cuando tenía 8 años de edad en un programa en el EXECU que manejaba un maestro que se apellaba Moctezuma. Y en estas ceremonias tan importantes, quiero decirles que también lo conté Coyacán porque fui el primer presidente de la asociación de residentes cuando hoy el senador Batres del equipo de Claudia Sheinbaum, junto con López Obrador, crearon ese tipo de ayuda social. La asociación de residentes de la colonia Rich Fortines, donde viví 60 años. Hoy rento casa aquí porque mi terreno no fue invadido. Tengo un terreno al sur de la ciudad donde el gentil presidente que tenemos el segundo en importancia de nuestra república, después de Benito Juárez y el tercero, Cárdenas del Río, que logró la explotación petrolera para quitarse de las manos de Estados Unidos sobre todo. Hemos perdido Texas cuando la Santísima Serenísima dio nuestro gran estado de Texas que era mexicano. Y después, otro pedacito por allá, con el tiempo, pero lo más importante es el estado que para Estados Unidos representa el más rico de esa nación. Agradecemos la intervención del señor Ángel Galicia en la interpretación del himno nacional mexicano en Náhuatl. Quiero por último solicitarle que ya me dicen con las señoritas que mi terreno que tengo de 1.700 metros, que es el sur de la ciudad, antes de Cuernavaca, no fue invadido. López Obrador hizo un cuartel del ejército porque ya estaban llegando los narcos. Yo estoy agradecido que lo haya hecho allí, pero no he recibido nada de ese dinero y tengo la factura de este terreno. Por favor.